Amigos de YouTube, nuevamente aquí estamos haciendo este video para mostrarles como podemos arreglar una llave de una regadera esta es una regadera es en la bañera, entonces aquí lo que tenemos que hacer primero es botarle las tapitas estas aquí hay que tener cuidado que no se vayan a ir para allá porque si no, entonces nos la vamos a poder sacar se botan las tapas estas, esta está goteando aquí primero, bueno ahorita ya le cerramos la llave de paso pero el agua gotea por aquí entonces lo que hay que hacer si la agua cuando le abremos no gotea por aquí van a ser los empaques que van donde va el tornillo para eso este vamos a proceder a quitar estos tornillos de aquí en este caso son tornillos de de paleta plano se van a quitar ahorita les muestro que los haga quitar aquí está ya, miren ya los quitamos vean, entonces ahora lo que vamos a hacer es quitar los vástagos para esto ocupamos una llave de estas este hay unas que son así hay otras que son diferentes pero en este caso utilizamos, necesitamos una de estas esta, ya la afloje también vean pero en caso de que esté un poco durita tienen que agarrarla y la detienen con una mano aquí abajo si está un poco dura y aquí le dan unos pequeños madracitos y ya con eso ya se afloja no hay que usar fuerza excesiva este solamente si está un poquito pegado pero no no dale tan fuerte porque estos salen regularmente no se batalla mucho para que salgan miren aquí les voy a mostrar ahorita les muestro la luz este como es como van a estar miren vean como pueden ver ya los empaques ya están desgastados si ven esta canalita aquí así en medio aquí en la orilla vean es porque ya se desgastaron y vean el otro está igual entonces aquí en este caso solamente tenemos que cambiar los empaques y otra de las cosas hay que revisar los asientos donde asienta esto ahorita les muestro miren esos son los asientos esa ruedita que se veía adentro son los asientos donde asientan los empaques como pueden ver están buenos vean estos se los pueden cambiar si quieren pero en este caso están buenos entonces no se ocupa cambiarse le pueden rascar así con la uña ustedes sentirían si si no sirviera pero en este caso están buenos esos podrían cambiar también que es lo que regularmente se madrean los asientos o los empaques en este caso vamos a cambiar nomás los empaques y ahorita ya cuando ya esté les vamos a mostrar miren aquí ya le cambiamos los empaques vean estos son los que estaban madreados ya le pusimos los nuevos vean queda parejito hay que apretar ahí los tornillos entonces ahorita vamos a instalarlo bueno miren aquí estos empaques también si ustedes quieren se los pueden cambiar pero realmente estos también están buenos porque el agua no no es tirada por aquí pero sería recomendable cambiarlos les digo estos empaques y estos son los de donde tira el agua y realmente si van a hacer este trabajo o algo o contratan a alguien que les haga el trabajo entonces pueden ver que solamente con estas piezas estas partes y ya solucionan el problema no necesitan cambiar toda la llave porque hay a veces que algunas personas les dicen que tienen que cambiar toda la llave y eso en realidad puede ser no cierto ustedes tienen que verificar eso para que no no se los enganchen con más dinero como podrán ver esta llave ya está muy vieja pero aún así pues nos puede seguir sirviendo haciéndole estos detalles y nos puede durar todavía muchos más años porque en realidad las llaves no se no se madran así por muy muy seguido ahora otra de las cosas aquí hay que apretarle pero ya no 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 con tanta fuerza nomás en lo que llegue al menos de que se ocupara por la y bueno amigos miren ya aquí ya está ya quedó así de simple y fácil es arreglarla miren que ya no gotea vean ok aquí les voy a explicar una cosa hay veces que cuando le cierran ustedes miran que todavía está aquí cayendo agua pero no crean que es porque todavía está tirando agua esta agua es la que queda la tubería que va para arriba entonces hasta que se estile toda esa agua va a dejar ahí de gotea por eso les mostré antes que ya no estaba tirando agua ya va parando aquí hay una cosa muy importante ustedes tienen que cuando cierren la llave no apretarle tanto porque van a madrear otra vez los empaquito entonces para que les duren nomás denle en cuanto ya llega ya no le aprieten tanto porque uno les explica así a la gente y luego en veces le aprietan por querer parar el chorro del agua pero realmente pues no no lo van a poder parar porque tiene que estilar toda la que está para arriba bueno amigos del youtube espero que mi video les haya gustado si les gustó el video ponganle que les gustó el video inscribanse en mi canal y recuerden mi facebook es ciencia de felipe muchas gracias